Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joaquín, ¿qué pasa? ¿Cómo andas? Pues mira, estoy un poquito nervioso porque hoy tenemos una entrevista súper importante. Hoy tenemos una pedazo de entrevista. Hoy tenemos a Tamara Chubarovsky, que fundó su propio Centro Waldorf. Es la creadora de la rima con movimiento y de tono de la terapia holística del nombre. Así que creo que esto va a interesar a muchísima gente. Además, Javier, no sé si lo sabías, pero en 2018 Tamara fue la protagonista de su propia charla TED. Precisamente versaba sobre eso, sobre las rimas con movimiento. ¿Te imaginas que algún día damos nosotros una charla TED? Me lo imagino, pero creo que todavía queda para eso. Bueno, ¿empezamos? Empezamos. Ideas para profes. Ideas para profes. Ahora también en podcast. Ideas para profes. ¡Suscríbete! Tamara, ¿qué tal? Bienvenida a esta entrevista de Ideas para profes. Te agradezco muchísimo que te hayas prestado a participar. Bueno, fundaste tu propio Centro Waldorf y bueno, también eres muy conocida por haber creado las rimas con movimiento y tonos. Lo de esto de la terapia holística del nombre y además también me ha archivado Joaquín que diste una charla TED. Es una de las cosas que me gustaría también hacer a mí en algún momento, creo que hago aquí también. Y bueno, estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Y yo igualmente, también encantada de estar con vosotros. Bueno, la primera pregunta que tengo que hacerte, bueno, ¿cómo llevas esto del confinamiento? Cuéntanos un poco cómo estás llevando esta primera fase de desescalada. Bueno, la verdad es que en este sentido tengo una situación privilegiada porque vivo en un pequeño pueblo y además vivo completamente en una finca. Entonces, la naturaleza, nunca me sentí demasiado confinada y ya ahora que estamos en fase 1, bueno, me siento de duro. Y vengo a circular libremente por esta zona. Así que, bien. Y también aproveché para hacer una etapa hacia adentro de creatividad que he sacado hacia afuera. Pero bueno, que he tratado de tener productividad y mantener una actividad y yo creo que eso es algo fundamental. Genial. Mira, ¿por qué no nos ayuda un poquito a ubicar a quien nos esté escuchando en podcast o viendo en YouTube? Sé que las metodologías activas son… es algo muy importante porque nos explica un poco qué son las metodologías activas y qué significa, qué supone un centro valor. Bien, a ver, las metodologías activas como tal hay muchas variantes. Podríamos decir que lo común es que, como la palabra indica, el alumno no es una entidad pasiva que simplemente absorbe lo que el profesorado le da, sino que realmente participa activamente. Eso es un aspecto y otro aspecto es que también participa de manera integral, no solo a nivel intelectual, sino que se trata de involucrar cuerpo, corazón y mente, podemos decir. Y en este sentido la pedagogía Valdos ha sido misionera, bueno, en otras metodologías, etc., en este desarrollo integral. Lo que tiene la pedagogía Valdos así como especial es que esto se desarrolla en etapas. Podríamos decir que el cuerpo, sobre todo, en la etapa infantil es la puesta a punto corporal y sensorial, primaria la puesta a punto a nivel nacional y artístico, secundaria, pues más el aspecto del pensamiento. Entonces, bueno, esto para decir una frase de la pedagogía Valdos antes de arrancar con lo que es un centro. Pero claro, en un centro Valdos lo tenemos es que también cada una de estas áreas, infantil, primaria y secundaria, en realidad tienen un carácter también independiente y diferenciado, porque es como que lo fuerte de cada etapa, ¿no? Uno es más el aspecto de metrisa, sensorial, en otro es lo artístico. Y luego la etapa de secundaria más de investigación, pensamiento crítico, pensamiento autónomo, etc. Y algo característico de los centros Valdos también es el trabajo increíblemente conjunto del profesorado y la familia. O sea, de hecho que tiene todo el mismo sistema que no es jerárquico, sino que es justo el propio sistema colegiado, no hay un director. Hay un director que se pone por taripé para el ministerio, pero a nivel real realmente se toman las decisiones a través de las reuniones, o sea, de los jueves, que se hace un trabajo conjunto, no solo administrativo, sino también a nivel de proximización de temas de estudio, a nivel creativo. Podríamos decir que la gerencia de la escuela se lleva de manera conjunta entre los delegados y los maestros y los delegados y los padres. Entonces, también hay escuelas que han sido fundadas por padres, otras por maestros y otras de manera mixta. O sea, que eso también, cada escuela tiene un poco personal, pero que lo común es que este aspecto no jerárquico y de muchas reuniones, que eso a veces canta mucho, pero que es hablando e intercambiando que se van consiguiendo los grandes actores. Y también está claro que las familias están muy implicadas en el desarrollo de los niños. Hay todo un trabajo conjunto para que tenga éxito una educación así, también se entiende que tienen que trabajar todo a todo las familias y los maestros. Hay también muchas reuniones donde los maestros explican lo que están haciendo, por qué lo hacen, para que dejen de casa y de alguna manera se acercan. Oye, Tamara, sabemos que este tipo de cuestiones las trata ya en tu podcast Un Mate con Tamara y aprovechamos para felicitarte por ello y, por supuesto, invitamos a nuestros seguidores a que también lo escuchen. Como docentes, Javier y yo no podemos evitar pensar en esta extraña situación que estamos viviendo y en cómo se está llevando a cabo la docencia de una manera casi totalmente virtual durante estos días. En una época donde, de repente, muchas familias se han visto y sin haberse lo planteado nunca, practicando homeschooling y tirando mucho de herramientas como Google Classroom y este estilo de herramientas que podemos encontrar con las nuevas tecnologías, pues nos consta que en los centros Valdor los alumnos no hacen uso de ellas, de las nuevas tecnologías. O al menos así lo afirma Antonio Malagón, que no hacéis uso de las nuevas tecnologías, está bien entrada la secundaria. Nuestra pregunta es, ¿qué medios habéis decidido utilizar para sobrellevar esta situación, la situación en la que nos encontramos? ¿O estáis gestionando la enseñanza a distancia en vuestro centro con los más pequeños? A ver, realmente es una situación esta que ha pillado a todas las escuelas, a todos los sistemas y a todos de sorpresa. Entonces, ciertamente, hasta ahora, hasta ahora, las nuevas tecnologías se implantaban en secundaria. Y se mantenían infantil y primaria libres de tecnologías en la propia escuela. Esta situación, evidentemente, ha significado una revolución y un replanteamiento a todos los niveles. A mí me han preguntado muchísimo qué opinabas, qué estaban... O sea, bueno, yo también he investigado un poco las directrices que estaban enviando a nivel general, pero lo que hay son dos debates. Lo que estoy viendo es que cada escuela va haciendo lo que va pudiendo, cada maestro va haciendo lo que va pudiendo y que no es que haya un pensamiento lineal de que esta es la manera en que la Escuela Valdez está trabajando. Entonces, a ver, con temas nuevos que vemos, lo que vemos es que los jóvenes de hoy día, los niños de hoy día, traen la tecnología puesta por defecto. Es decir, que aunque en la escuela no las hayan utilizado, vamos, aunque sean de familias Valdez, en general hay un manejo básico. Por lo menos, lo que a mí mi experiencia como madre es que mis hijos, aunque prácticamente en su niñez no han tenido nada de tecnología, el día que, vamos, si yo tenía un teléfono nuevo, en la vida habían visto un teléfono nuevo, y el primero que apareció en casa, ellos me ayudaron a ver qué hacer con él. O sea, ahora mismo mi hijo me ha ayudado a orientarme y decir que ellos, la sensación es que saben cómo manejarse. Y en esta situación también los alumnos Valdez han podido, con las herramientas que tuvieran, manejarse. Entonces, lo que es verdad, que ha sido más complejo para las escuelas ver cómo, esa manera tan vivencial, tan desde el cuerpo, desde lo artístico, cómo ahora esto lo traducían en un formato digital que era que yo quiero. Entonces, hay maestras que en la vida se habían grabado y evidentemente han dado paso, han tenido que dar paso de empezar a hacer que hacen la empresa. Y otra vez pasa que acá hay diferentes líneas según la etapa. Entonces, tenemos que en la etapa de infantil, como antes te he dicho, que los maestros trabajan mucho con la familia, sobre todo se intenta que el contacto sea con la familia. Es decir, que a las familias se le dan las directrices, el ritmo del día, cómo sobrellevarlo. O sea, como tratar de apoyar mucho, también de manera muy personalizada a las familias y de dar ciertas orientaciones, actividades. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de las rimas de los cuentos, que es mi área, hay maestras que se han grabado haciendo la serie de rimas, que habían estado haciendo con los niños y luego unas nuevas. Y bueno, rimas, que igual los niños la veían a la maestra haciendo las rimas, pero que igual también estaba la madre al lado y que pasadas unas semanas, pues igual la madre era la que podía hacer esta rutina en vez de la maestra online. O el cuento, que sí que las maestras se han grabado contando el cuento para sus niños, pero que también igual luego hay tareas que han ido asumiendo también las familias, las niñas que han pedido. Es decir, sí que se ha dado el paso de grabarse las maestras haciendo ciertas cosas, pero sobre todo en infantil, apoyo a las familias. En la etapa de primaria, ahí sí que empieza con un trabajo un poco más concreto, también diferenciada. Es decir, de las que igual a la primera hora de la mañana se comunican con toda la clase y de esta parte rítmica tan típica de la escuela Valdos en primaria, que es que se hace algo del cuerpo, de movimiento, de cantar, de tocar la flauta, pues igual la maestra trata de hacer esa parte más dinámica junto con los niños. Y después que ya más bien da unas tareas para que ya durante la mañana estén trabajando de manera más autónoma, para igual volver a reunir a la clase al final de cierto horario con un cuento que es como se suele terminar también en cierta sesión. Entonces, también lo que vemos es que la diferencia es que se están dando como tareas, no solo las tareas intelectuales de fichas que nos quedarían en otras escuelas, sino que de repente, pues, desde la montana observar la naturaleza, qué está pasando fuera, cómo cambia el arroz que tienes en frente, qué has aprendido en casa, has aprendido a cocinar, has aprendido en un plato, qué cosas que necesitan. Es decir, el gran reto ahora mismo y la escuela Valdos, no todo, porque esto son mis diferencias también, pero no sé si está haciendo la gente. Pero sí que hay una línea que, como los tiempos son excepcionales, aprovechar de hacer cosas también excepcionales. No se puede tampoco llevar el turismo en Valdos, ahora a rastatabla en formato online. Y no se trata de que ahora los niños estén pegados a la pantalla, empiezan tejiendo, empiezan tocando la flauta toda la mañana. O sea, más bien se trata de que las ideas para hacer algo manual, que lo hagan, algo de aprenderse una canción en la flauta, de aprenderse algo y luego más espacio para esta autonomía de aprender cosas de la vida cotidiana en casa, por ejemplo, y de escribirlo. O sea, como a nivel, según la edad, pues eso, como tomar notas, una especie de diario de lo que van aprendiendo, de lo que van haciendo, y espacios para poder compartirlo también con los compañeros. Con los compañeros. Y, en cambio, en secundaria yo diría que es lo más parecido, un tema normal. En secundaria sí que ya hay mucho más clases en line y más las asignaturas también es como que en secundaria ya es como otros formatos de familia. Entonces, bueno, esto sería grande rasgo, pero que yo lo creo que están dormidos desde vueltas, como están dormidos a todos. Porque quieren que sea lo más orgánico, que sí, que los niños no estén toda la mañana con la pantalla. O sea, dar un paso, ¿no?, como dar un empujón y que empiecen a funcionar solos de manera creativa. Bueno, Tamara, bueno, las nuevas tecnologías están resolviendo, en mi caso y creo que en el caso de Joaquín y de muchos profesores, bueno, pues están resolviendo bastante la situación. Sin embargo, bueno, en mi caso sí que tengo algunos alumnos que han tenido dificultades para tener acceso a las nuevas tecnologías, que muchas veces en el centro sí que tienen a su disposición algunos equipos, porque lo tengamos allí disponible, pero en casa no. Entonces, ¿cómo habéis hecho para solventar esta carencia con los alumnos que solo dispone de nuevas tecnologías en el centro o que no tienen esos medios para seguir las clases online? En este momento de confinamiento, la nueva tecnología está siendo una oportunidad, pero también vemos que se abrimos la brecha para aquellos alumnos que no tienen acceso. Entonces, en ese sentido, el problema está siendo a nivel general, con las faltas innovantes. O sea, que tal vez esta pregunta es para una situación habitual, no para una situación de confinamiento. ¿Qué pregunta? Bueno, me refería a esta situación en concreto, pero bueno, en una situación normal, una situación cotidiana, ¿cómo solventáis esta carencia? ¿Qué propuestas alternativas hay? O si piensas que es una carencia, obviamente. Claro, por eso, porque ahí se restan un poco las preguntas. Entonces, por eso, ahora mismo, efectivamente, también en la escuela Valdor se ha dado el paso a lo online. Y esto ha sido revolucionario. A ver, yo he sido revolucionaria, porque he sido de las primeras dentro del mundo Valdor que han empezado a sacar DVDs, a hacer productos online, o sea, que yo he dado el paso hace mucho tiempo. En Estados Unidos también se había dado mucho el paso, pero como acá en Europa y en Latinoamérica la cosa estaba más estética. Y ahora es como que, bueno, que había una aceptación total de esta herramienta. O sea, quiero decir, sorprendida, y muy positivamente sorprendida, de la buena acogida. Es decir, que la tecnología en sí misma no es mala, el tema es saber usarla. Pero que lo bueno es con conciencia ser capaz de usarla. Entonces, desde ese punto de vista, la escuela Valdor ciertamente en una situación normal, o sea, en esta situación de anormalidad, se ha optado por abrir el campo a las nuevas tecnologías. Porque evidentemente es el camino, uno no se puede otra cosa. También, evidentemente, a través de sistemas intermedios. Mandar un mail, un archivo PDF, con la tarea. Es decir, que no todo es que sea una necesidad de constante acceso a Internet. También hay formatos intermedios, que es como un mail, que es un instante, y luego tienes material para rato. O sea, que también se ha intentado un esfuerzo. Pero ante la pregunta de... Que sí que es una pregunta importante, de esta decisión de la tecnología de retrasar el acceso en la escuela a la tecnología, que siempre es como perfectificada, o es vista, ¿no? Que no es perfecta. En vez, a ver, siempre la pregunta, la contra pregunta que yo hago, es que lo que yo estoy observando hoy día a los niños, es que es mucho lo que se están perdiendo por estar demasiado tiempo en las pantallas. O sea, hay unas carencias tremendas de afectividad, de vínculo directo, de movimiento, todo esto yo lo escribiendo, los problemas de lenguaje, los problemas de electricidad. Entonces, justamente, en este momento, en el que en las casas está todo muy tecnologizado, y en las casas los niños, también en las de colaborando, que están muy expuestos a pantallas, porque la vida está expuesta a pantallas, con más razón, considero que la escuela, en infantil ni hablar, debería tener un espacio libre de tecnología, donde los niños tengan la posibilidad de hacer lo que antes hacían en la calle. Antes, saltaban a la conga, corrían, realmente utilizaban su cuerpo, se encontraban con el vecinito, pero ahora no tenemos la garantía de que los niños a la tarde hagan eso. Es decir, que ahora la escuela, hay un cambio de los tiempos, tal vez hubo un momento que lo revolucionario era que la escuela despacio la tecnología que no estaba en casa. Pero ahora, para compensar las carencias de los niños, más bien la medida compensatoria es activar la carencia que es más humana y de movimiento, y sensorial real. O sea, una conexión con el mundo real que no es la tecnología, eso es un mundo virtual, hay mucha confusión. Entonces, ¿qué conseguimos, por lo menos en la escuela, no poniendo el foco ahí, poniendo el foco en lo humano, en lo creativo, en el desarrollo realmente de capacidades y habilidades que solo se pueden desarrollar humano a humano, con el maestro como recurso principal, conseguimos que, aunque los niños se enfrenten a la tecnología, por lo menos, sean menos manipulables, más autónomos, más capacidad crítica de saber qué hacen con esta tecnología. Y está claro que en secundaria, por eso está el parámetro secundaria, a los jóvenes, si uno les ha educado bien, les ha dado las oportunidades correctas, pueden haber desarrollado un pensamiento crítico, un estar en su centro y saber, estos me quieren manipular, estos técnicos, estos que me quieren decir, que uno pueda tener cierta conciencia y discernimiento de saber cómo manejarme con eso. A mis hijos, yo hasta la adolescencia, les tuve bien frenaditos el asunto, no han tenido ni un problema de nada, vamos, que han manejado perfectamente la vida, o sea, son hiper tecnológicos, pero con conciencia, o sea, no han caído en el tema de las adicciones, que yo veo que es algo que cuando muy chiquititos entran con las pantallas, es muy difícil ahora mismo controlar los peligros de las pantallas a nivel, a diferentes niveles, o sea, temas de importar, esencialmente que prefieren jugar con sus amigos a nivel virtual que ha salido a la calle y ha ido a la verdad, de temas de también de visión, de concentración, atención, es decir, que el exceso está trayendo tantos problemas que en este momento a mí realmente me preocupa más lo contrario, no que no tengan, o sea, no que no sepan manejarte, porque vamos, que este, vamos, que yo lo que veo es que la generación esta nace con el chip tecnológico próximo, o sea, ya sabes mucho más que yo, es una de las características que hay actualmente en la realidad en la que vivimos, entonces, o sea, sí que es verdad que están expuestos a las pantallas, están expuestos a los dispositivos electrónicos, pero bueno, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos con la premisa de aprender desde y para la vida, ¿no piensa que los chiquillos que están en primaria ya trabajando con tecnología llevan esa ventaja con respecto a los que empiezan a trabajar en secundaria? A ver, si el tema es empezar, o sea, yo sé realmente las capacidades de que no trabaja en la escuela yo misma soy examinado, he estado de los 3 a los 18 o sea, que lo he experimentado en mi propia piel y la experiencia es que es tal la magnitud de herramientas para la vida que uno adquiere que con esas herramientas luego uno se pone frente a una pantalla y hace lo que te da la gana, es decir, que el caso es tener creatividad, tener un montón de cosas que tú desarrollas que luego con esa creatividad que desarrollas con elementos físicos reales que con una comprensión diferente de la vida, luego es que va muy rápido lo otro es como decir que es similar al tema de la lectura no antes de los 6 años a ver, que antes de los 6 años aprendiste las habilidades prelectoras es que en 3 meses aprendes a leer escribir con la ventaja que antes te lo has pasado pipa te has estado jugando con barro con tierra con tus amigos y luego ese trámite se despacha en 3 meses y así se trabajan las flabandas similar es el proceso de las pantallas pero que es real además que si es necesario que en el caso este del coronavirus se han cambiado las estrategias y se ha optado por abrir la tecnología también en primaria es decir como que mientras no se veía necesario no se ha hecho y cuando se ha visto una necesidad se ha hecho o sea que lo primero es ver que me parece muy correcto el ajuste que se ha hecho porque era absurdo quedarse con la gente ya cerrada nosotros tecnología no antes de los 12 entonces en ese sentido sí que había un ajuste que ¿qué ajuste traerán en el futuro después de esta experiencia? eso todavía no lo sabemos o sea no sabemos si después de esta experiencia la escuela Valdos decidirá implementar algunas cosas tal vez a nivel tarea para la casa o sea eso es como que no lo podemos saber porque habrá que ver cómo es esta experiencia esto evidentemente marca un antes y un después en todas las escuelas creo que debería marcarlo sí que es verdad Tamara lo que dices es que estamos ahora mismo en fase beta y todavía no sabemos cómo va a ser la cosa en un futuro oye Tamara otra preguntita con tus rimas con movimientos pues como bien sabemos han dado ya la vuelta al mundo y son muy conocidas crean una simbiosis entre digamos lenguaje y movimiento que como tú ya explicas pues activan de manera simultánea esos tres planos de los que nos habla el plano físico el mental y el emocional pero para alguien que aún no te haya descubierto en qué consiste esto de las rimas con movimientos qué beneficios tiene para los chicos y chicas y bueno Tamara no sé si es mucho pedir pero podrías hacernos incluso una demostración sí, sí con gusto lo que vemos es que en la rima hay una combinación de texto de texto rítmico con sonoridad ya que en ese sentido yo por mi formación tengo también el saber del efecto de ciertos sonidos a nivel físico psíquico mental entonces a veces hago combinaciones específicas para ciertos resultados ciertas combinaciones rítmicas sumadas a ciertos movimientos que a veces tienen que ver con facilitar la producción del lenguaje o sea el movimiento al servicio de la palabra y otras veces es que los mismos movimientos tienen un efecto neurológico para apoyar procesos de maduración neurológica entonces efectivamente de manera simultánea estamos trabajando el cuerpo el lenguaje pero además toda la didáctica que tomen en torno las rimas de cómo hay que hacer esa relación que tenemos con los niños hace que también el vínculo el afectivo la comunicación se potencie mucho y también en ese sentido hablo de las tres conexiones conectar con el propio cuerpo conectar con el otro conectar también con la naturaleza con lo que ocurre fuera es decir que hay muchas conexiones interconexiones que se consiguen y es como un pack de muchas en dos minutos muchos parámetros entonces bueno les puedo hacer una el tema siempre es ver a ver en la pantalla si no se me ve algo se ve quería hacer la gallina a ver a ver igual pongo la muevo un poquito para que se me vea más la mano así creo que se me ve perfecto ahí si entonces voy a hacerla la gallina que luego van la farla el pollito y corre 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 la gallina busca gran y si comida pica aquí pica allá que un gusano encuentra allá ahora se sienta y sus huevos calienta calma y quieta espera la pelota atención que sonó pica 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 el pollito ya salió un pollito un pollito pequeñito pica pica y pica salta con una patita solástica con un tipo palomitas bueno ahí había una muestra maravillosa Tamara muchísimas gracias si quieren les puedo explicar algo más pero bueno por lo menos lo básico de la rima vemos que es algo simple aparentemente muy infantil o sea que para los niños es como que pueden conectar como algo realmente ajustado para ellos o sea que conectan y a la vez a los maestros les explico el enorme trasfondo de todos los parámetros a nivel madurativo que trabajarán ellos y esta es la típica que es como para niños es muy fácil pero que es muy interesante y difícil o sea que vale para niños de 6, de 7 años pero que para partir de 6 años también está la de cuerpo entero de mucha coordinación o sea que tiene que ver mucho también con lo que diría que se llama corrupción corporal y estas cosas de mucha coordinación arriba abajo de izquierda delante de atrás o sea que está como otra línea pues oye Tamara otra preguntita con respecto a la situación actual muchos docentes pues digamos que están atiborrando con tareas y con fichas a los alumnos y muchas de las veces se debe precisamente por petición expresa de las propias familias para digamos tener ocupados con tareas a los pequeños o incluso por la falsa creencia de que a más actividades mayor y mejor aprendizaje ¿no? conseguimos ¿crees que se está gestionando bien la enseñanza durante este periodo de cuarentena? ¿o crees que es un tiempo para que las familias y los docentes reflexionemos nos reinventemos y ofrezcamos a los pequeños y adolescentes otras cosas otras oportunidades que se alejen de lo estrictamente académico? A ver razón tienes de lo que dices exactamente eso que dices o sea esta manera inicial que has escrito no considero que sea la adecuada y evidentemente este tiempo seccional requiere un replanteamiento replanteamiento es más debería ser una oportunidad para replantearse tanto en las familias como en las escuelas entonces efectivamente no podemos seguir haciendo lo mismo circunstancias tan diversas sería una oportunidad de ver otras cosas entonces si la escuela normalmente es muy intelectual muy de la ficha vemos que ahora podríamos ver como en el entorno familiar sería una oportunidad de diversas cosas o sea yo hoy vivía como en tres planos diferentes de tres aspectos uno es realmente dar espacio a la familia o sea que haya más vínculo más relación vemos que en general hay un estrés tremendo que los niños corren de una actividad a otra de la escuela a la escuela también las familias y la verdad es que podría ser una etapa de convivencia en serenidad y tranquilidad y sin el estrés porque también hay familias que están estresadas por ahora todo lo que tienen de la escuela más todo lo que tienen de sus trabajos es decir sería importante no estretar más a las familias de lo que esta situación se expresa para que puedan tener momentos de encuentro simplemente es un aspecto de esto otro aspecto sería que pudieran aprovechar de aprender todas las prácticas de la vida que ocurren en la familia en la casa es decir aprender a cocinar aprender a ordenar a limpiar según la edad pues eso a poner la lavadora no en adolescentes es decir realmente vemos que hay muchos jóvenes que independizan que se independizan a los 18 van a estudiar a otro lado y no saben ni hacer su voz escritos es decir que la escuela no me apropió nada de la vida real de autofestión entonces esto podría ser algo que desde la escuela que acompaña en plan de que es lo que decía en el sentido de que bueno elige un plato en una edad puede ser eso prepara una receta habla con tu familia habla junto con tu madre o que tu madre te enseñe a hacer algo y apuntas todos los pasos de lo que has hecho o al revés tú planteas hacer más grande pues un día cocinación es decir que según la edad uno podría ser que no sea simplemente venga hagan algo sino que desde la escuela uno podría esto realmente acompañar lo que es un momento de intercambio entre los diferentes alumnos donde compartan proyectos aprendido a hacer este plato proyectos otros es decir realmente habría ahí vamos un ámbito importante de autocuidado de orden mucho luego otro aspecto también veo que son más aspectos cuatro no tres otro aspecto también sería comentar el propio impulso creativo es decir dar espacio para que surjan ideas e intereses nuevos entonces también aquí uno podría dar un espacio abierto a que investiguen pues igual hay alguien que quiera aprovechar este tiempo para aprender a tocar la guitarra igual te ponen con YouTube es porque tu padre sabe tocar la guitarra y le enseña pero que realmente aprende alguna habilidad nueva pues artística o puede ser aprender a tejer y que cada uno puede aprender a lo distinto uno da como más o menos un marco dentro de esta área aprende algo creativo artístico manual algo donde por eso digo que no sea la pantallita sino que sea un reto de con tus manos ser creativo y transformar la materia porque además eso es extremadamente terapéutico todo lo que sea que yo genero algo es muy terapéutico para estos momentos no me siento impotente sé que yo con mis manos puedo transformar algo hacer artilla entonces vemos que también requiere una medida que daría mucha salud mental y es lo que digo que no es que tengo que decirles lo que tengo que hacer podría ser que ahí doy una orientación pero espacio a los diferentes alumnos también podría ser un área de investigación por eso yo también tengo las edades y otro aspecto que también veo importantísimo además de este aspecto creativo hemos visto en casa como lo práctico cocinar ordenar luego ámbito artístico creativo luego podría ser según la edad más grande ámbito de investigación ahí sí ya metiéndose en internet y viviendo ciertos temas que les interesen y apasionan pero también veo importantísimo el tema de vínculo con la naturaleza y vínculo con el cuerpo es decir ver cómo garantizo que los alumnos se mueven y también veo puede ser que no a todos no es que les mande una ficha hace este 1, 2, 3 sino que puede ser que según edades pues uno lo canaliza por que aprende tal baile o aprende tal en fin lo que sea y el vínculo con la naturaleza en el sentido de orientarles a observarla observar los cambios o sea esto lo vengo diciendo en mis podcasts muchos de la tarea de cómo va cambiando el árbol de enfrente de tu casa salta a tu barrio pero ya puedes salir y ya que no pueden tanto interactuar con los amigos pero entonces poner foco en la naturaleza en plan de el parque de la esquina qué encuentras qué pájaros ves qué cambios notas es decir también eso también es una medida higiénica terapéutica de no estar tan en el plano mental sino de canalizarlo a la observación del entorno de manera objetiva esto es algo que se trabaja mucho en las colaboraciones la descripción objetiva de la realidad no tanto meter cómo me parece cómo lo siento sino que el primer nivel es capacidad de descripción objetiva que es que se trabaja ya es lo que se trabaja en primaria en secundaria ya se mete cada vez más ¿no? mi propio punto de vista qué opino yo de esto entonces hay muchos ejercicios que podemos hacer que les doy una pauta pero a la vez dejo libertad también puede ser observo y escribo mi dato entonces ahí vemos como sí que a través de online puedo dar una directriz pero no tengo al niño enganchado a las pantallas toda la mañana sino que lo tengo buscando esos ¿no? esos impulsos que le he dado entonces bueno yo creo que ahí tendríamos una buena una buena posibilidad incluso una oportunidad de que los niños se vinculen más afectivamente sean más creativos que no van más que estén más en la naturaleza que es la gran carencia del sistema ahora mismo pero no puedo estar más de acuerdo aquí estoy tomando notas como siempre porque es que dices palabras que hace que se enciendan cosas en mi cabeza ¿no? y una de esas palabras es la creatividad y precisamente se me viene a la mente un libro que leí hace un par de años de Álvaro Bilbao que decía que los niños de ahora es que no se aburren y precisamente el aburrimiento es lo que enciende la creatividad y me da la impresión que todo esto que comenta alternativa a los deberes a las fichas que mandamos para que los niños trabajen en casa y tenerlos entretenidos mientras los padres teletrabajan ¿no? a mí me da esa impresión pues quizá habría que darle la oportunidad de que sean más creativos de que aprendan cosas reales ha dicho algo muy importante que es que la escuela no enseña cosas aplicables a la realidad como freír un huevo o lo de me independizo pero soy un me he independizado dependientemente ¿no? me llevo los tupper de casa de mi madre le llevo la ropa sucia entonces eso no es una independencia real entonces bueno estoy muy de acuerdo con eso y me da la impresión de que con este tipo de cosas los niños son más autónomos ¿no? entonces si fueran así los padres quizás se tendrían que preocupar menos de que está haciendo el niño mientras trabajo justamente he dado un curso cortito un taller de dos horas que se llama cómo activar a los niños la autonomía y la creatividad en tiempos de cuarentena pero que lo que digo es que el tiempo de cuarentena como medida obligatoria pero que en general tiene que ver justo con eso de hecho que en el 2011 recuerdo que escribí un artículo sobre la necesidad de que los niños se aburran para decir algo nuevo o sea que es una clave total desde hace mucho y estoy encantada que ahora tanto Álvaro Bilbao y otros especialistas como lo mencionan y justamente la clave es eso que ha dicho autonomía creatividad y autonomía porque justamente yo he tratado de explicar en este taller a los padres de cómo hay ciertos trucos para activar a los niños la creatividad y la autonomía y poder entonces nosotros efectivamente claro que no hace falta estar ni los maestros ni los otros padres todo el rato con los niños haciendo actividad o de emprender y digo no hace falta jugar con los niños te das un impulso y te pueden porque aquí tienes la creatividad el juego libre autónomo por eso hice tantos vídeos sobre cómo estimular a los niños el juego autónomo porque para los pequeños es la clave pero que los niños más grandes son diferentes los matices pero el tema de la autonomía vamos y la creatividad para mí absolutamente es la clave bueno Tamara cuando pusimos en Instagram que te entrevistábamos siempre ponemos la opción de que nos dejen sus preguntas a los seguidores de Instagram entonces bueno un poco por la idea que tengo en mente de que todo el mundo participe en esto de la idea de que la educación es cosa de todo y me encantaría que cuanto más gente participe de la educación mejor y mucho más en iniciativas así entonces bueno cuando pusimos entrevistamos a Tamara Chubarock y empezaron a llover las preguntas entonces tenemos hemos seleccionado algunas y tenemos algunas preguntas que hacerte de nuestros seguidores ¿de acuerdo? la primera dice bueno trabajo en una escuela pública y me gustaría llevar la metodología Waldorf a mi aula ¿es posible? y si lo es ¿cómo? en primaria ¿verdad? entiendo que sí entendemos vale es que sí que es porque en infantil es extremadamente fácil llevar la pedagogía a una escuela pública de infantil hay muchos modelos de escuelas públicas que están llevando porque hay mucha más libertad es como que realmente como tal el currículo lo permite mucho más basarlo en el juego en pocas prácticas y estos aspectos de cuento rimas dibujos pero no cognitivos todavía y en la primaria es bastante más complejo pero ahí yo doy siempre las pinceladas que ayudarían por lo menos a dar toquecitos airecitos baldos o sea no digo que no vaya a hacer a rajatabla pero para mí airecitos baldos sería lo de implementar esta actividad esta activación física al comienzo de cada clase y también hay gente que lo está implementando cada media hora pues eso venga nos levantamos y algo más físico rítmico que por lo menos airecitos pues no todo así tanto o sea tomar ese aspecto y luego otro aspecto claro sería todo el tema de trabajar la creatividad justamente de cómo consigo que la asignatura que doy pase por mí como maestro y yo la transforme en algo atractivo apasionante es decir que te cuente cómo son o sea porque a mí cuando me tenieron la suma la división y la bueno eso todas las cuentas a mí que era apasionante apasionante el de el de dividir era un forcachón con una espada que venía a poner justicia y a dividir que fue iguales partes para todos es decir realmente pasado por una creatividad en donde transformas la enseñanza de las letras de los números de la historia griega todo con historias y luego hacer un teatro o sea hacer teatro con los niños vivenciando la experiencia es decir que la clave sería cómo hago que de la cabeza pase una experiencia mi vida o sea que los niños puedan sentir emocionarse de hecho que Francisco Mora nos para de decir que para aprender hay que emocionarse entonces en ese sentido la previsión de primaria la clave está puesta en el emocionarse en instantín la clave está puesta en se aprende haciendo es decir hacer ahí la temática es partir un pastel y comerse y que haya igual para todos los amiguitos para todos los compañeros y en primaria sería todo este aspecto más imaginativo creativo entonces requiere del maestro claro mucha creatividad de eso me estoy dando cuenta en mis fotos online que la gente me pregunta muchos detalles señal de que les falta a los propios alumnos maestros creatividad para llevar a cabo las cosas que les doy y eso es claro eso ya es otro paquetito mira Tamara precisamente estuvimos hablando de eso con Cristina Gorriz en una entrevista que hicimos ella es profesora de historia y creó un libro para tratar de salir del currículum aburrido de historia y tratar de hacer una experiencia lúdica dinámica e integradora con sus chicos se convirtió en la jirafa que dice Francisco Mora bueno tenemos otra preguntita por aquí te comento nos preguntaban por motivos económicos no puedo llevar a mis hijos a un centro con metodología activa ¿cómo puedo suplir desde casa esas posibles carencias que encuentro en la escuela convencional? vale para que se consuelen todas esas familias mis propios hijos en la primaria no han o sea a partir de los 6 años y mi hija a partir de los 4 no ha asistido a la escuela Valdor ¿por qué? porque cuando tenían 4 o 6 años respectivamente nos mudamos de Madrid donde asistían a la escuela Valdor a Villanueva de la Vera con 2.000 habitantes donde solo había escuela pública donde yo luego creé que había mi infancia Valdor pero mis hijos ya eran grandes mis hijos no han sido alumnos ni más cuestión claro que hay muchas maneras de compensarlo yo misma me ha tocado compensar y considero que mis hijos son Valdor totalmente ¿cómo lo he compensado? pues procurando que sus tardes pues tengan movimiento conexión con la naturaleza ver a qué le apuntas de extraescolar pues al teatro a música deportes pero tampoco en edades muy prematuras más bien a partir de la primaria a partir de la etapa infantil simplemente tratar de llevarlos todos los días al parque que interactúen con niños que se muevan vemos que en realidad con eso ya tenemos una compensación maravillosa es tener la conciencia de qué necesitan los niños en cada etapa y ver vale lo que no le da la escuela podemos darlo mucho desde casa hay una gran influencia que tenemos con los padres claro que es posible y además justamente toda mi labor tiene que ver con que la escuela Valdor se infiltre en el sistema para que se beneficien más niños yo he sido alumna Valdor he sido alumna Valdor de una escuela muy pija y he sufrido mucho el ambiente pijo porque yo tenía una medio beca mi familia era muy artística y creativa pero económicamente no estaba en este punto y yo sufrí eso o sea realmente yo soñé siempre con una escuela Valdor inclusiva y hay proyectos sociales Valdor no es que no los haya los hay pasa que es verdad que bueno que si no tienen apoyos extras pues al final ocurre que termina el tiempo de pago y eso filtra pero realmente creo que sí que cada vez está habiendo una influencia mayor y mi sueño es que y lo que yo proyecto es que en pocos años las escuelas infantiles de España tengan un sistema bastante valioso o sea eso es lo que yo proyecto a través de mi campaña así como el modelo finlandés que en realidad está basado al 100% en la profesión Valdor el modelo finlandés es el Valdor quitándole ciertas no ciertas cosas de cierta profilidad que es lo que yo también hago me quedo más con con el formato más sobrio y en el fondo el sistema finlandés es idéntico al Valdor bueno teníamos algunas preguntas más pero que es que casi se quedan resueltas porque con esto hemos estado hablando antes porque la siguiente pregunta hacía referencia a como decía hola Tamara me consta que las escuelas Valdor y los niños trabajan con ceras de abejas papel eco no se trabaja con tablets ni ordenadores prima el contacto con la naturaleza y bueno nos pregunta cómo está llevando la clase en época de confinamiento se entiende bueno un poco lo que ya ha comentado eso está resalta y creo que la siguiente también ¿no Joaquín? bueno sí la siguiente nos preguntaban cómo podemos adaptar la educación de nuestros hijos desde casa a una educación más respetuosa con su ciclo natural claro para ver que es respetuoso con el ciclo natural hay que saber un poco ciertos aspectos básicos de las necesidades de las diferentes etapas por lo menos de las necesidades básicas y ahí en donde resumiendo un poco vuelvo a como empezado es saber que los niños antes de los 6 años tienen que hacerse con su propio cuerpo como instrumento al final el instrumento es todo lo que sea sacarlos de ahí es como dispersar la energía es decir que realmente estamos contribuyendo a un desarrollo saludable si les permitimos jugar libremente de manera espontánea para que a través del juego libre espontáneo desarrollen su creatividad si les dejamos relacionarse con los otros niños si les dejamos vincularse con la naturaleza con los juegos del parque eso ya sería respetuoso y respetuoso es querer adelantarse procesos y querer enseñarle en 3 años a leer y escribir y a que se empiega a dibujar coloreando un triángulo eso es una falta de respeto al desarrollo darle un papel blanco y ceras o rotuladores o lo que te dé la gana pero un papel en blanco para que se exprese eso es respetar el desarrollo es decir mucho tiene que ver con simplemente antes de los 6 años no empeñarnos en enseñar sino más bien observar que nos quieren enseñar los niños dejarles y me adivinen el dibujo antes de los 6 años aprendo de su dibujo su desarrollo me doy cuenta en que punto está por como dibuja me doy cuenta como está su desarrollo por como se mueve me doy cuenta de como está su desarrollo de como habla es decir que el poco está puesto más en quién le quiere enseñar con su comportamiento está interactivo qué le pasa qué le está pasando entonces hay que dar cuenta de la tortilla y en la etapa de primaria diríamos que lo fuerte es tratar de canalizar todas las emociones que impulsan más fuertemente en la primaria a través de lo creativo y lo artístico así como lo motriz sensorial y experiencias de tierra barro agua sería lo de la primera etapa respetuoso sería dar la posibilidad de hacer teatro y expresarse de cantar de expresarse de pintar y expresarse o sea dar espacio a la creatividad a lo artístico y en la etapa de secundaria sería dar espacio a que piensen por sí mismos a que tengan un curso propio no esperíamos en que todo o sea vemos que eso que parece vamos no se trata de imbuir desde pequeñitos muchos pensamientos sino de ir de a poquito construyendo hacia seres completamente libres la escuela se llama una escuela para la libertad no porque los niños hagan lo que les dé la gana porque realmente no es así hay muchas pautas cuando decimos una escuela para la libertad es que te permito desarrollar las herramientas para ser libre ser libre como ser humano en el sentido de que puedas llevar a cabo tu proyecto de vida si tienes las cosas emocionales habilidades prácticas reales pensamientos creativos y propios es más fácil que puedas desarrollar tu plan de vida que es lo que nos hace ser felices definitiva o sea que uno puede ser que su plan de vida sea ser electricista otro ingeniero otro jardinero o sea que no es algo grande sino que es lo que sea tuyo y para que eso pueda surgir tenemos que darles oportunidades diferentes entonces no hay sentido por eso habilidades físicas creativas y cognitivas y no enseñirse lo cognitivo en donde muchos alumnos se sienten frustrados porque no dan la talla en matemáticas pero tal vez son genios en la horticultura y eso no le damos lugar a que surja y por eso eso es ser irrespetuoso para mí ser irrespetuoso es que solo es lo cognitivo y muchos niños se creen desde los 5 años que son tontos que no saben que no dan la talla y eso es una falta de respeto tu niño de 5 años te cree incapaz entonces lo que tú para mí hasta los 9 años diría que cuando un niño hace algo mal es un secreto mío percibido y hago todo lo posible para que mejore pero no le señalo el error sino que le señalo el camino para mejorar sin indicar que lo llevan simplemente trato de guiarlo hacia mejorar y esa autoestima vemos que preservar esa autoestima para mí va a mejor una parte clave de la desde casi de la escuela educar en el respeto oye Tamara eso me suena mucho a lo que dice Ken Robinson de ayudar a cada niño a buscar su elemento Javi creo que tenemos una pregunta para Tamara como la pregunta es que hacemos una pregunta a todos los invitados que estamos llamando a este tipo de entrevistas lo que pasa es que estaba escuchándote Tamara y vamos tiene súper concentrado en lo que está diciendo desde luego ese tipo de cosas en clase no solo lo considero una falta de respeto casi lo considero también un atentado contra su libertad entonces es casi vamos de hecho en clase decidimos las normas así democráticamente ellos deciden sus propias normas y lo ponemos en clase visible para todo el mundo y es como que si no cumplen sus propias normas se fallan a sí mismos y sienten de verdad pienso que desarrollan así la libertad relacionado con la responsabilidad entonces hay mucha gente que entiende la libertad de una forma errónea como hago lo que me dé la gana soy libre vamos a centrarnos y vamos a intentar definir qué significa el ser libre realmente que ahí tenemos una carencia de base entonces bueno Tamara te hago la pregunta la he reformulado un poquito porque quiero sacar muchísimas ideas porque al final estos son estos podcast y estos vídeos que colgamos en youtube pues llegan a muchísima gente entonces bueno ahí va ¿cuál es el cambio prioritario que harías en la educación? Tal vez el cambio prioritario sería en humanizarla en poner el topo en esta relación en que realmente el maestro se transforme o sea que su autoridad no sea porque se hace esto porque lo digo yo sino que la autoridad venga de autoría de que yo mismo soy creativo e inspiro a través de mi propia creatividad es decir que también se empoderen los propios maestros que vean que ellos son un eslabón fundamental de la sociedad que son los que permiten el cambio de la sociedad o sea desde la escuela hasta el cambio entonces empoderarlos a sentirse ellos mismos el recurso por excelencia no es que una escuela tenga un iPad el cambio sino que el cambio es que esta escuela los maestros se empoderen y se crean que ellos son capaces y tienen la libertad y no solo la libertad sino la obligación de más allá de lo que diga el sistema educativo y de las fichas que manden tiene la obligación de ser profesor y realmente ser capaz de todo esto que estamos hablando llevarlo a la práctica es decir realmente transformarse en un ejemplo vivo de creatividad innovación y que de esa chispa del propio maestro los propios alumnos inspire o sea que realmente sea no por lo que digo por mi boca sino por lo que soy de pie a cabeza entonces yo creo que eso que la transformación parte de la transformación de la figura de estos educadores maestros maestras guías acompañantes como uno los quiera llamar pero ese adulto que está con los niños es que como coincidimos tanto con todos los invitados con todos los invitados coincidimos o sea sí que hay una todos sentimos que hay una necesidad de cambiar algo todos hablamos de innovación educativa ayer mismo me parece que fue ayer no Joaquín estuvimos hablando de si realmente la innovación educativa iba en la buena dirección o si realmente nos estábamos alejando de lo que realmente se tiene que conseguir con la innovación educativa entonces yo cada vez que hago una entrevista me sorprendo más de bueno si todos los profesionales de la enseñanza que estábamos entrevistando coinciden en lo mismo ¿por qué se toman decisiones que van por otra bueno César Bona ya creo que respondía a eso cuando él decía que en la mesa donde se decide el currículo y el camino que tiene que seguir la educación se iría por otra dirección si en esa mesa se contase con verdaderos docentes con profesores con maestros entonces claro eso es lo que nos sucede y yo creo que por ahí es donde van los tiros que tendrían que contar más con nosotros para saber cómo tendríamos que cambiar la educación pero si no saber que más allá de lo que diga cada modelo en cada en cada en cada país es saber que cada maestro en su clase debe encoderarse y sentir que cambio mi entorno y cambio el mundo es decir que aunque sea capaz de cambiar la conciencia de estos 20 30 chavales que están en mi entorno que ya eso es revolucionario es decir empezar por esos pequeños cambios que ya van a ir dejándome ellas huellas entonces bueno luego otro tema sería cómo ayudar a los maestros a que se empoderen a que estén creativos a que trabajen con cuerpo corazón y mente con creatividad eso sería las herramientas para poder llevar a cabo lo que se necesita pero que el recurso está no en los libros que sean mejores libros que si cantillana o no sé qué sino que al revés en esta figura que es tan importante central vamos que marca y bueno estoy segura que ustedes están encantados y que ya vosotros en vuestras áreas estáis haciendo una gran labor o sea que en ese sentido me encanta hablar así con nuestros jóvenes implicados aquí en esta línea o sea fabuloso muchas gracias Tamara oye ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotros tenerte en Ideas para Profes esperemos que a nuestros seguidores les haya gustado tantísimo como nosotros eso esperemos yo también he disfrutado muchísimo y además alegre contenta de decirme que coinciden muchos en la misma línea vamos por buen camino no hay que tener esperanza y confianza pues nos quedamos con eso vamos por buen camino muchas gracias Tamara gracias Tamara hasta luego Ideas para Profes Bueno Joaquín esta entrevista ha estado muy bien ha sido súper enriquecedora Javi yo nunca había hablado con nadie de un centro Valdorf y bueno tenía una idea de en qué consistía pero me ha venido genial hablar con Tamara porque me ha dado una imagen una imagen así general de qué se hace en un centro Valdorf a qué le dan importancia a mí me ha gustado muchísimo Oye y tal y como hicimos la otra vez tú podrías resumir esto en los tres puntos clave Los tres puntos yo me quedo con tres cosas he apuntado muchísimas cosas porque tú sabes que voy tomando nota conforme vamos entrevistando y me quedo con con tres cosas aunque me quedaría con muchas más la primera es lo que ha propuesto de que los maestros tenemos la obligación de ser transgresores también el papel protagonista que le ha dado a la creatividad me parece esencial lo que hemos hablado también de que los niños se tienen que aburrir para potenciar esa creatividad y que sean más autónomos incluso y por último la pregunta que le hacemos a todos los invitados la respuesta de Tamara me ha gustado especialmente lo que ella cambiaría prioritariamente la educación sería humanizarla precisamente que muchas veces parece que parece que se nos olvida que estamos trabajando con personas entonces bueno esos son los tres puntos así que a mí se me ocurre pero ya te digo que me quedaría con muchos otros oye Javier otra cosa que nuestros seguidores se estarán preguntando qué ha pasado hoy con el audio y con la grabación ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de entrevistar a Tamara cara a cara pero bueno como nos ha tocado esto del confinamiento estamos un poco sujetos al cómo funcione la conexión yo creo que sonaba así por la conexión quizá pero bueno se hace lo que se puede bueno esperemos que se entienda algo y si no pues ya trataremos de contactar con ella más adelante y como tú dices en persona que siempre va a ser más enriquecedor es que realmente esta iniciativa era para hacer la entrevista cara a cara pero bueno como nos ha acogido esta pandemia y nos ha sorprendido a todos pues nos adaptamos yo no quería que esta iniciativa se quedara en el tintero bueno Joaquín ¿a quién tenemos la semana que viene? porque la semana que viene también tenemos una entrevista grande pues sí también tenemos otra pedazo de invitada tenemos con nosotros a Ivonne Laborda si te interesa el tema del homeschooling o del homeschooling seguro que te suena tiene además un podcast que he estado escuchando estos días y lo hace genial lo hace genial así que también invito a que escuchéis el podcast de Ivonne Laborda la semana que viene nos vemos ¿no Joaquín? la semana que viene nos vemos Javi señores no olviden suscribirse tanto a YouTube como a las plataformas de podcast nos vemos la semana que viene con Ivonne Laborda hasta luego hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ha, ha, ha.